Y luego a cerrar cine como los locos. En el examen del lunes que viene, digo, del viernes, del sábado que viene, os voy a poner, dilema, que me define a cada complemento lo que hay y me pongo un ejemplo. A ti también, que tiene examen el sábado. Y a ti también. Entonces, el que me falta es el complemento predicativo. Que se parece mucho al atributo. ¿Cuál es la diferencia entre el atributo y el complemento predicativo? ¿Cuál es la diferencia? Tú lo pusiste el otro día. ¿Quién más le ha quedado lengua? ¿A ti también, Arancio? ¿Ruzana, a ti te ha quedado lengua? ¿Qué bien? Entonces, el atributo es cuando lleva los verbos ser, estar o parecer. Y es un complemento que dice cómo es, cómo está, cómo parece una persona. Por ejemplo, yo soy bombero. Una profesión. ¿O yo soy? ¿Cómo soy yo? Tiene cada lengua, ¿no? Tiene cada lengua, ¿no? ¿Yo cómo soy? Guapo. ¿Vale? Yo estoy. ¿Cómo estoy yo? Muy bien. Vais aprendiendo. ¿Tú pareces? ¿Qué pareces tú? Enfermo. ¿Vale? Sin embargo, hay una vez o hay un caso en que el verbo estar no es copulativo. ¿Vale? En este caso, todo esto es un atributo. Puede ser un sintasma nominal o un sintasma adjetivo. Y hace función de atributo. En este caso, ¿cómo se llama el predicado? ¿Predicado cómo? Predicado nominal. Y el verbo se puede obviar sin que pierda significado ninguno. Yo, bombero. Tú entiendes lo que yo he dicho sin que diga el verbo. Yo, guapo. Yo, bueno. Tú, enfermo. El verbo ahí... Como que poco tiene que ver. Bueno, ¿qué? Complemento predicativo. Es igual en un adjetivo que va después del verbo, pero que habla del sujeto. Por ejemplo, José Luis salió borracho de la fiesta. ¿Qué son dos oraciones? José Luis estaba borracho. Y José Luis salió de la fiesta. Entonces, una forma de decir dos cosas a la vez. En vez de decirlo por separado, decir una oración copulativa de esta con atributo y decir una de la otra. Pues digo las dos. ¿Vale? Entonces, este sintasma adjetivo que complementa o que habla del sujeto y va después del verbo se le llama complemento predicativo. ¿Cómo se reconoce? ¿Cómo se reconoce? ¿Cómo se reconoce? Cambiándolo de sexo. Cambiando de género. Por ejemplo, si en vez de... Si en vez de decir... José Luis, digo, yo qué sé. Paqui. Paqui salió, ¿cómo? Borracha. Borracha. Tienes que hablar bien. Borracha. Fíjate cómo cambia. Si es paqui. Es femenino. Si yo se lo vi es masculino. Entonces, si pasa eso, es complemento predicativo. Sin embargo, hay verbos que no se pueden distinguir por el sexo. Por ejemplo, feliz. Yulema. Terminó. Feliz. El examen. ¿De qué os reís? Porque va a estudiar mucho y le va a salir muy bien. Entonces, hay que reconocer que esto es un adjetivo. ¿Vale? Si sabes que es un adjetivo, vas a ver que es complemento predicativo. Si no, no. Y hay veces que la gente los confunde con el complemento sustancial de modo. Por ejemplo. Yulema recogió rápidamente la mesa. Pues aquí esto no es complemento predicativo. ¿Por qué? Porque es un adverbio. Si un adverbio es complemento circunstanciales de modo. ¿Vale? 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 Gracias.